hola amigos espero se encuentren súper bien hoy vamos a preparar una receta muy fácil de hacer en casa por aquí tengo arroz para sushi este es un arroz muy particular especialmente para hacer este tipo de preparación que viene a ser los sushi makis o nigiris a diferencia con el otro arroz el tradicional que conocemos que utilizamos normalmente casi a diario para cocinar para hacer comidas es muy diferente sólo en el color tomás como que amarillento y esto viene a ser un color bien blanco así bien aperlado transparente antes de llevar a cocinar el arroz para sushi es muy recomendable esto lavarlo muy bien esto del arroz lo voy a lavar unos 4 o 5 veces la idea con esto es sacarle todo el almidón que tiene más o menos nos tiene que quedar así el agua súper transparente en este punto vamos a colar muy bien vamos a retirar todo el agua que tiene ahora sí ya está listo para llevar a cocinar este tipo de arroz lo vamos a llevar a cocinar de agua fría muy importante si vamos a agregarle la misma cantidad de arroz en este caso estoy preparando dos tazas de arroz así que le toca también poner dos tazas de agua la misma cantidad este producto que tengo aquí se llama alga combo normalmente viene así puedes encontrar incluso de trozos un poquito más gruesos este le voy a adicionar esto si es totalmente opcional si no consigues esto no pasa nada estoy poniendo esta cantidad llamar récord un pavilo como para sacarlo con mayor facilidad esto del arroz lo vamos a cocinar un poquito a fuego alto la idea es que el agua reduzca un poco vamos a estar moviendo constantemente esto lo vamos cocinando por dos minutos a fuego un poquito alto ahora sí vamos a tapar lo vamos a bajar el fuego mínimo esto es como cocinar arroz normal arroz tradicional y lo vamos a cocinar de 12 a 14 minutos de relleno yo le voy a poner langostino puedes ponerle cualquier otro tipo de carne puedes ponerle salmón puedes ponerle atún o cualquier otro de tu preferencia vamos a quitar todo el caparazón del langostino para retirar la suciedad del langostino vamos a agarrar por la parte de la cola la parte del lomo voy a apoyarme con un palito de rocheto de anticucho y vamos a pinchar de esta manera y la otra opción también es con un cuchillo que tenga buen filo por la parte del lomo le hacemos un corte y vamos a retirar esta parte sucia del langostino aquí ya tenemos ya el langostino está bien limpio lo enjuagamos con agua lo que sí vamos a hacer normalmente el langostino cuando lo llevamos a cocinar se encoge de esta manera y para evitar eso lo que tenemos que hacer es vamos a agarrar de esta manera y vamos a aplastar de esta manera vamos a romper todo esas pequeñas fibras es como para que no se encoge el langostino vamos a dejarlo así y hacemos el mismo procedimiento vamos a aplastarlo de manera suave para poder romper las fibras que tiene y así de esta manera el langostino no se encoge cuando lo llevamos a cocinar vamos a aplastarlo con cuidado sin romper sin quebrar el langostino aquí voy a proceder a hacer el adrezo para el langostino voy a reventar dos huevos adicionamos un poquito de sal un poquito de pimienta salsa inglesa le voy a poner una cucharada si no tienes salsa inglesa puedes utilizar incluso mostaza aquí es donde vamos a agregar ahora sí el langostino de esta manera absorbe mucho mejor el sabor y de manera uniforme más parejo vamos a tratar de que todo el adrezo del huevo esté en todas las paredes del langostino y esto aquí al menos lo vamos a dejar reposando unos cinco o diez minutos exactamente pasó ya 13 minutos en este punto vamos a apagar el fuego y voy a dejar el arroz que repose al menos unos cinco a siete minutos para hacer el sushi hay dos tipos de vinagre los dos son vinagre de arroz esto que es un color transparente y este es un poquito ya medio marrón el color puedes utilizar cualquiera de las opciones este transparente o esto aquí yo voy a utilizar este tipo de vinagre de medida le voy a poner 90 mililitros me voy a apoyar con este recipiente que tiene el medidor vamos a vaciar más o menos esa cantidad casi 90 mililitros le voy a adicionar una cucharada de azúcar que equivale prácticamente casi 30 gramos y de sal solo le voy a poner casi 10 gramos casi es un cuartito de cucharada de sal puedes utilizar sal normal sal de casa y estoy utilizando sal gruesa que es casi igual y lo que vamos a hacer ahora es vamos a comenzar a disolver vamos a mezclar muy bien que la sal y el azúcar esté bien disuelta en el vinagre me voy a apoyar con un batido de globo para hacerlo con mayor facilidad vamos a tener bien disuelta el vinagre con la sal y el azúcar por aquí tengo una fuente aquí es donde voy a vaciar el arroz recomendable que sea la fuente un poquito amplia como para que se enfríe con mayor facilidad esto del arroz vamos a dejar que se enfríe totalmente que esté bien frío temperatura ambiente básicamente para preparar el sushi tienes que tener todo el mise en place listo el relleno que le vas a poner ya tiene que estar bien picado cortado en este caso yo le voy a adicionar mango le voy a adicionar también palta esto de aquí ya lo voy a tener cortaditos en tiras y lo que no debe de faltar también es queso crema esto de las algas normalmente viene un poquito grande lo que voy a hacer es voy a cortar por la mitad de esta manera aquí ya tenemos ya el arroz que está totalmente bien frío está ambiente tenemos aquí el vinagre disuelto en azúcar con sal lo que tenemos que hacer es vamos a integrar en el arroz de manera uniforme vamos a esparcirlo muy bien esto es como para no mezclar demasiado como para no manipular demasiado el arroz ahora sí con cucharón vamos a tratar de mezclar con mucho cuidado la idea con esto es no reventar el arroz una vez esté bien mezclado esto de aquí el arroz lo vamos a dejar en refrigeración al menos unos 20 a 30 minutos para que tome bastante sabor esto de aquí es muy importante cubrirlo puedes ponerle un tupper la idea es que no pierda humedad para hacer la salsa acevichada súper fácil aquí tengo mayonesa casi un cuarto de taza lo que tenemos que hacer es vamos a adicionarle dos tallitos pequeños de apio unos tallitos de culandro trocito pequeño de quiom o jengibre trocito pequeño de ajos para darle ese sabor picante voy a utilizar ají limo media cucharada de mostaza y le vamos a adicionar el zumo de tres limones ponemos al gusto un poquito de pimienta la pizca de sazonador y esto tan fácil lo vamos a llevar a licuar si en caso llega a quedarte demasiado espesa la salsa le vas a adicionar un poquito de agua hervida como para soltar y te va a quedar de esta textura ok por acá tenemos ya el langostino para apanar nuestro langostino voy a utilizar harina y por este helado que tengo este producto es panko es prácticamente pan rallado pero japonés vamos a agarrar pequeño langostino vamos a empanizarle una pasada súper ligera de harina regresamos a el huevo batido y vamos a poner directo en el panko de esta manera vamos a empanizar nuestro langostino más o menos nos tiene que quedar de esta manera repetimos el procedimiento vamos a darle una pasada súper ligera de harina vamos a volver a mojar en el adrezo del huevo y por último vamos a empanizarlo con el panko y así es como nos queda ya bien empanizado por aquí ya tengo una cacerola con aceite ya previamente caliente aquí es donde vamos a freír nuestro langostino esto de langostino es una carne que se cocina súper rápido sólo le vamos a dar entre tres cuatro minutos hasta que tome ese color así bien doradito una vez que esté bien doradito en este punto vamos a pasar a retirar los langostinos por aquí ya tengo el arroz esto de aquí lo dejé reposando unas media hora más o menos para que tome bastante sabor ahora vamos a comenzar a armar el sushi por aquí tengo la estería esto ya le he cubierto con papel film para que resbale con facilidad el arroz cuando armamos sushi normalmente siempre es bueno tener un poquito de recipiente con agua esto es como para humedecer los dedos para que no se pegue el arroz ya tenemos ya la estería aquí y lo que tenemos que hacer es vamos a poner ahora sí arroz puedes ponerte guantes pero en realidad con el guantes es un poquito incómodo se te pega mucho en el guantes vamos a mojar así sólo las yemas de los dedos y de esta manera vamos a comenzar a aplastar el arroz estirando en toda la estería vamos a aplastar y vamos a tener esta forma rectangular la idea con esto también es que todas las capas esté casi el mismo grosor aquí tenemos ya las algas vamos a poner en la parte del medio de relleno vamos a poner el langostino vamos a poner también falta queso crema una vez que ya tenemos el relleno lo que tenemos que hacer es vamos a comenzar a enrollar con mucho cuidado le damos una vuelta pequeño ajuste una vez que ya tenemos ya vamos a aplastar con mucho cuidado siempre es bueno llevar a la borde así la estería y de esta manera vamos a darle la forma de igual manera de este lado jalamos un poquito para atrás la estería y aplastamos y así es como nos queda muy importante el cuchillo tiene que tener buen filo y siempre es bueno pasarle por poquito de agua este es como para que no se pegue y ahora sí pasamos a cortar lo importante es sólo pasar una pasada así súper rápido si hacemos esto lo que vamos a hacer vamos a desarmar y la otra opción voy a adicionarle un poquito de ajonjolí negro y vamos a comenzar a poner el arroz una vez que ya tenemos bien estirado vamos a poner de igual manera las algas la parte del medio aquí le adicionamos el langostino o también conocido como panko y aquí le voy a adicionar yo mango unas rodajas de mango también le ponemos queso crema y hacemos el mismo procedimiento esto de igual manera vamos a darle la forma así forma de cilindro siempre aplastando un poquito como para que se haga bien compacto esto de igual manera mojamos el cuchillo y con una sola pasada vamos a cortar y así es como nos queda la segunda opción que sería con mango a este otro lo que le puse son unas láminas de mango en la parte encima esto de igual manera vamos a comenzar a cortar y así es como nos queda el otro tipo esta opción lo que hice es en vez de poner las algas en la parte interior lo que hice es poner en la parte encima y nos quedaría de esta manera y esto sería la otra opción con las algas en la parte inferior esto de acá es togarashi son ají japonés picante la verdad el sushi es súper bueno este de aquí tiene el langostino tiene palta y queso crema la cremosidad que le da el queso crema la palta lo crocante que le da el langostino y el arroz está súper bueno tiene ese sabor muy peculiar un poquito dulce por aquí tenemos el que tiene una pequeña capa de mango en la parte relleno tiene queso crema langostino y palta esta es otra versión que las algas le pusimos por la parte de encima si yo lo tuviera que comer la verdad yo lo comería así tal cual sin salsa la verdad está súper bueno la palta el mango le da esa cremosidad el crocante del langostino realmente súper bueno la combinación y de igual manera con las salsas de bichada realmente está súper bueno como siempre amigos gracias por ver nuestro vídeo espero que les haya gustado la receta y ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar déjame saber abajito en los comentarios cuídense y nos vemos en unos días con un vídeo nuevo chau